Los ediles liberados de Arrecife recuperarán la paga extra de Navidad, que se habían quitado en solidaridad con los trabajadores del consistorio, que también la volverán a cobrar. Solo Alternativa Ciudadana ha votado en contra de esta medida, que ha contado con la abstención del resto de la oposición, y los votos a favor del grupo de gobierno y de Emilia Perdomo, en un pleno que ha contado con José Montelongo como alcalde en funciones. Quien se va a poner la paga extraordinaria son los concejales liberados entre los cuales yo me encuentro, y lo digo sin ningún tipo de cortapisa. Es verdad que también va a ser la parte proporcional. Y yo eso sabré exactamente decir y hacer lo que crea conveniente, que en este caso yo no me la voy a agenciar y les voy a traer la factura y les voy a hacer una compra, con lo que voy a cobrar y se la voy a entregar a Cáritas, para que no haya mayor duda. Yo no sé si el resto de ustedes hará lo mismo y les invito a que hagan lo mismo. Como si fueran trabajadores de este ayuntamiento. Como ellos lo recuperan, pues yo que soy político, también. Porque ninguno de los que están aquí, bueno, hay algunos casos, hay algunas excepciones, han opositado aquí al ayuntamiento. Ha sido por una votación libre democrática que estamos aquí representando los intereses de los vecinos. Y como decía antes, no se trata de un tema de que no sea legítimo. No es el momento para hacerlo. O tenían que haberlo hecho en su momento, hace cuatro meses, cinco meses. No hay nada de gesto grandilocuente, democrático y de libertad y de transparencia. Nada de nada. Es que a ustedes no les queda más remedio que traerlo a este pleno deprisa y corriendo antes que se termine el año. Porque había un acuerdo plenario donde se decía que solamente se podían cobrar 13 pagas. Por lo tanto, no venga usted arrogándose lo que no le corresponde. No es cuestión democrática, es cuestión de legalidad. El grupo de gobierno ha defendido la recuperación de una paga extra que costará unos 32.000 euros a las arcas municipales. Yo creo que es importante y de ser transparente para que la ciudadanía, los ciudadanos de Recife sepan cuál es la posición. Tanto el grupo de gobierno como el grupo de la oposición con respecto a un tema tan candente como puede ser el tema de las pagas. Sobre todo en situaciones económicas de crisis tan latentes que, digamos, donde los más perjudicados siempre son los que están en este momento haciendo cola en el paro. Y no quiero hacer demagogia ni hacer sufrimiento. Por eso precisamente lo traemos al pleno. El pleno también sacó adelante la amortización anticipada de préstamos por valor de 3,8 millones de euros. Lo que supondrá un ahorro de intereses de más de un millón de euros. Así como la reducción en más de un 12% del endeudamiento.